...esa porquería, nos criaron todos, güey. Creo que nada más quedado como uno o dos mierdas, porque nosotros... ...no, no, no. No creo que nunca he tenido mi carga en la vez. No, no me dijeron. ¿No? No, no. ¡Empire soldado! ¡Empire práctica! ¡Va a la verdad! Vamos a volver a caer aquí O donde quieran ustedes, no sé, no sé la verdad Bueno, déjalo Supply box marked, all the cameras Eliminate all targets PAO Next objective located Enemy T-Log Next objective located I'm done with the caja Primary objective accomplished, all supply box is found Catch on the gun I get it I'm not going to get the phantasm Can get munitions too Here, here If we need it I'm not going to get 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 it We're going to get it Because there is no one No, 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 no te quieres mover No, no, no te quieres mover Yes we're fine We're going to camp So, we're going to camp si se mueve ya se puede mira aquel otro hay otro cuarenta y tantos metros voy a estar lejos ese ahí va tu ahí cayó la cajita está si güey, ya lo vi hay dos si, si, ya lo vi detrás ahí se mueve hoy el Abraham mierda donde está ese güey hay tres allá miraš ahí pasó el otro ¿Está ahí o no? ¿Está ahí? ¡Gracias! ¿Qué es eso? Jajaja Quiero gastar muchas balas wey Tendrán, tendrán, tendrán balas wey Pero a todos modos le voy a tirar wey Por atrás, tirado por atrás Hay uno en la, en la, en la En la tienda, en la tienda Tengo un vehículo aquí Tengo un equipo completo Tengo un equipo Tengo un equipo Tengo un equipo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tengo un equipo significa que con balas es milagros hay pantalmas okekekekeke ok ok ok, ahí está necesitamos una munición hay ardor para disfrutar 취at Hey, do you need AR? Where are you going? Oh, boy. I hear you. Dang it. I don't know where you're. Mark the target. They're still at least not seeing AR. I got one. Oh, God. They're coming. Yeah. Oh, God. He's gonna get me. Massive moving. I shot one down in the basement. Take that handgun. There was at least one more I know of. Oh, behind me. I couldn't tell. I shot one. 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 I think that's it. Because the other guy was out here. There's people I think. I shot one. I shot one. Hey. Good job. Got a cluster. Good, good, good. Yes, yes. 47 meters behind me. Indicating waypoint. Located a pistol. Mid caliber here. There's a blanco. There's a blanco. In the box. Behind me, behind me, behind me. Behind, behind. No. I don't revive. I don't revive. I don't revive. This is Loader 2-0. Sniper's everywhere down there. There is? There. Yeah. There's another person there. There's another person there. There's another person there. There's another person there. This one? This one? This one! The Honor! Oh. You have. This one is yours. This one is yours. This one is yours. This one is yours. Everyone is in the safe zone. Ah! We entered. They are here. Moving here. i no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale! ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Of course this circle sucks! ¡No, it's good! ¡Suscríbete! 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 ¡Gay aif! ¡Ministro sandwich! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!